Del compite por el hueso, los chicos del compite, hijos de María, bienvenido muchachos, desde la primera hasta la última pareja. Saludos a Mary, a Alejandra, a varias producciones, buenos saludos a María, a los amigos, a Tejito la India, a los amigos, a Tejito la India, a los amigos, a los amigos, a los amigos. Saludos a Mary, a los hermanitos, a Juanito Mejía, a Cachito Mejía. ¡Gracias! 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 Y su recuerdo me dejó Que en mi chambén, la luz bajó Regungí, chacó de chuntzilal Que en mi chambén, la luz bajó Regungí, chacó de chuntzilal Es preferible, vemos que es otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible, vemos que es otro Porque conmigo ya te vas a perder El famoso Angelito Vaya saludos, Angelito Muy bien, vamos a seguir en el comando de la música Un saludo cordial ahí para Pedro Uli Para un pedrito Y para los muchachos del convite Como es el ambiente Amigos y amigas del convite Con la mano arriba, arriba la mano Bienvenidos muchachos A seguir bailando en esa tarde especial Te viene mal en la música Que te fuiste con mi amigo Pero no estoy ofendido Tal vez te gana razón Oche bien lo que te digo Y desearás no haber nacido Al hacer comparación Que tendrás como castigo Que al sentirse más querido Vas a hacerle una traición Si hay un bicho conocido Que el que roba a un buen amigo Por traidor y por ganas ya Se le pude el corazón Qué bueno que era mi amigo Porque así será el testigo De lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo Como a mí me traicionaste Qué bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar lo nuestro Y al fin me habrás convencido Aunque me dejo del estilo Yo sigo siendo el maestro Dicen que venían desde el sur Y en un carro colorado Traían cien kilos de coca Y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el sopló Que no se había negociado Y habían pasado al lado a la La que está en el panso Texas Pero en Perú San Antonio Lo estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandar el condado Una sirena lloraba Y un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surge un F-16 Cuando iba rugiendo el aire Y el empano de una patrulla Se vio volar el buen aire Y así empezó aquel combate ¿Dónde? ¿Por qué llamas a creer? Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros se muertó Ya no podrán declarar Y yo lo siento, señor Porque yo no sé cantar Soy el jefe de jefe señores Me respetan a todos mis querés Con mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Otros pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Se pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me han costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más digo que sean callentos Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Soy el jefe de jefe señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han llegado la sombra del árbol Para que no les dure el sol Para que no les dure el sol Para bailar en la bomba Para bailar en la bomba Para bailar en la bomba Se necesita una poca de gracia Y una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré yo no soy mandero Yo no soy mandero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bailar en la bomba 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 Ahora subir al cielo Ahora subir al cielo Se necesita una escalera grande Y una escalera bien grande y otra chiquita Y arriba y arriba, y arriba y arriba Por aquí seré, por aquí seré, por aquí seré Baila, bambas, baila, bambas Baila, bambas, baila, bambas Ey, 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 ey Yo no soy marinero, yo no soy capitán Soy capitán, soy capitán Para bailar en la barba Para bailar en la barba se necesita una poca gracia Y una poca gracia y otra chiquita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Baila, bambas Baila, bambas Baila, bambas Baila, bambas Hey, hey Reducciones imparables Hey, hey Soy Hey, hey —Qué yol ata Y arriba de la mano mis amigos del Comite, arriba de la mano, arriba de la mano Comite y José María Sociedad y Alvareros Y acá de Pacaná, muchas gracias por invitarnos Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ay, ay Ay, ay Saludos a todas las parejas del Comite Saludos para Anthony Renaud Para Rigoberto Tecón Para Jairo García Faiso García Edwin Macario Ranchero, ranchero Faiso García 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 Ahí es Salfaba en las cocas La Tresa Están tocando sacas Están tocando cocas Están tocando cocas Me se llama Aurelio Me se llama Aurelio Me se llama Aurelio Aurelio donde es Salfaba Donde es Salfaba Toca la tambora 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 El famoso Walter El famoso Walter Desde pacan language Pedrona pasaree Inamira Te tastes o mira Te tastes o mira Te voiced o minera El famoso poder El famoso poder Pcover El pavo llegó en las cuerdas señores, ahí está el pavo Está tocando bajo, está tocando bajo Levantenme la mano mis amigos del convite, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Eso que alegría, que alegría, saludos ahí A mis buenos amigos del convite, hijos de María Y nos vamos dice Cuantos tipos, chicos y bravos Chicos y bravos Chicos y bravos Chicos y bravos A Don Miguel Ángel, a Don Miguel Ángel Chau 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 ch Vamos a ver dónde están los amigos del convite Con la mano arriba, arriba, arriba la mano muchachos Hoy a través de todos los medios Saludos a la gente en casa Bien de mal en los éxitos 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 Saludos a los Juan Ordóñez de Rancho Progreso Más conocido como el padre presente en la mesa Saludos a los amigos Juanito del Aire Pasadena de Estados Unidos Amigos Juanito del Aire Saludos a los Juanitos del Aire Agüe ras, que ras, agüe mono, que mono, que poli, que policía, que policía, que voz, que voz, que chica Dailan tanguita roja Dailan tanguita roja Saludos a Miguelito Explosivo, Johnny López, El Chico Palomarense, ranchero, romántico, Antonio 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 Andrópeda. El Chico Palomarense, Ranchero, romántico, El Chico Palomarense, Ranchero, romántico, Producción es Cristal. Bueno, por acá tenemos saludos ahí para los amigos que están viendo a través de la transmisión de Producción es Cristal HD, Cristal Estéreo, gracias a Julián Álvarez. Dicen también por acá saludos para Diego G. Gómez, el compa Tori José Santos, Kismar, Pizamac, Miguelito Puac, Chico, Conquizador, en sintonía a través del serio de la suavecita HD. ¡Seguimos maestro! ¡Seguimos maestro! ¡Comales la música! Buenos saludos para César, César Chanchabac para Eduardo, buenos a todas las familias. Saludos a Carlitos Chanchabac, el nacional, saludos amigos, amigos de Monterango, saludos. ¡A mi amigo Chico Morales! Saludos a los amigos Chico Morales, que los saque de California. Saludos a los amigos Chico Morales, que los saque de California. Saludos a la Sociedad de Armareros, María Pacaná, amigos de Pacaná, se atentaba el foto. ¡Uy! ¡Qué son! ¡Alegría, alegría, 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 alegría. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, mi cosa maravillosa Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, mi cosa maravillosa Amigo Marco Poz, a todos los maestros de Miguel Ángel Sol Con un gran gusto comentar el escenario con ustedes maestros Marco Poz, todos Juan Antonio Vázquez, alegría, alegría, alegría Alegría, 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 alegría Alegría, alegría, alegría Y hasta San Pedro de la Laguna Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, mi cosa maravillosa Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, mi cosa maravillosa Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, mi cosa maravillosa Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, mi cosa maravillosa Amigas de la Universidad de Sol, saludos Amigos Moyos, hola Moyos Saludos para Mangarita, Chalas y Los Ágeles Y para Gustavo Camacho Juárez Y en el recitado Restaludeu Felicidades, eh Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Alegría Querida, señor de Comité, José María María Pacanán Para Canchito Mejía ¡Santa! ¡Oh! Quedamos y caballeros Vamos a tomar nuestro descanso Ya no salí aquí, ya estaré en mi tumba, pero no es por ti Vamos sin telitas, que voy a morir Vamos sin telitas, que voy a morir Cuando tú regreses, ya no salí aquí Ya estaré en mi tumba, pero no es por ti Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, mis amigos del compite Para Oscar Chilón, para Héctor Manuel, Tojín Castro, para Alex Tom Para Marvin Méndez, para Pedro Ramírez, Elita Kalil, Yonata Chanchabac Benicó Vamos a comenzar los amigos de Arrancha el Progreso Rosita, buena quebradita Yolanda, baila con la banda Chilón Saludos a la banda, pocos pero bien locos Anarquía, superestar, para Pedro y el Flácter Hace Chiba, Diego Ampolinario Y sonido en el de Arranio, las 10 de martes de Chivarro Lucita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Yeah, yeah Rosita, baila lloradita Yolanda, baila con la banda Lupita, baila quebradita Lupita, baila quebradita Ampata, baila con la banda Ampata, baila con la banda Y arriba mis amigos de Convite Arriba, 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 arriba Eso Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Saludos ahí para Miguelito Closivo, Lobito Closivo, Andrés Cunó, Diego Hernández de Sintonía, de Serio Andrómeda También dice por acá que suene Miñita Márquezita Saludos ahí para Pedro Fernando Velázquez de Sintonía, de Radio Las 10 Diamantes, de Chivarreto Patrocinador por Toribio, Antony Luis y César González Seguimos muestro Y arriba a los amigas de Juanvite, a todos a la India María, a las tifras, payasos, dulces Cuando yo me muera, quiero que me pase por las calles de mi pueblo Tan feliz de la pasada, quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando ponga música bien fuerte, de la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música al todito el pueblo Y si tienen algún trago, digan salud que es en su mano Quiero que grites fuertes, te brindicen por ti Mi caravana atrás de mí, me sigan en su carro Mi última caravana, la quiero disfrutar como si estuviera vivo Amigos y familiares, besos ven en mi troca Yo no quiero carrozas, solo al lado de mi caca, mis hermanos y mis padres Sé que van a llorarme y eso no puedo evitarles Pues es sangre de sus años, yo quisiera ver otros dos Pedirles olvidar cosas que no van a regresar Mejor quiero que me canten, antes que me lleven al pozo Mi última caravana, despacito que se vaya De la vuelta a todo el pueblo Que aunque verlo ya no puedo Mi presencia es que aquí sigan Despidan a su amigo y el que sea mi enemigo También que se ponga alegre Pues ya no va a poder ver besos, se acabó su pesadilla Mi amigo y el amigo con los contras y valiente Con las tapas eficientes y muy astuto con las leyes Alimentar la gloria, no sé a dónde yo miré Solo lo único que sé, que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Un muchacho muy alegre Me cargué en mi cajón, directo hasta la posa Pues que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me pongo en mi cajón, directo hasta el parque Hasta que se acabe el parque Me ponen en mi tubo unos dos litros de pescar Por si ustedes ya se van Tenir la vista yo aparte Sé que muertos no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuanto anden amanecidos Ni ganas pisar conmigo Pues donde fuese muerto Quiero seguir en el chupé Si no es con Pablo es con Pedro Y les diré que en mi cuadra Fui por mucho muy querido Mi amigo y el amigo con los contras y valiente Con las damas eficiente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a donde yo miré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Son nuestros amigos del convite Con la mano arriba, arriba, arriba la mano muchachos Desde la primera hasta la última Tremendo feeling de esta tarde Tal vez que estamos llorando con broche de oro Esa gran pieza Acá por Pancataca Cristóbal Toto de Campán Estamos andados ahí para Juárez Leo Donde quita la música Del filazo número uno Sintonía a través del Serio Andrómeda Rancho Bendeja Amigos de Chito Che Bienvenido Chito Che Juanita Rimbó Se mueven todos Este es el Maire De tu canazo De tu canazo De tu canazo Se mueven todos Este es el Maire De tu canazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Revolverlo De tu canazo Se mueven todos Ahí hacia afuera, quedaré sentado Se mueven todos, ahí hacia afuera, quedaré sentado En tu canazo, en tu canazo A todo el mundo este baile es contagiado Y ahora todos dicen así, 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 así Bailemos con el tuca, bailemos con el aso Bailemos con el tuca, 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 tu canazo Bailemos con el tuca, bailemos con el aso Bailemos con el tuca, 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 tu canazo Rica, 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 rica Amigos de Chitoche, bienvenido Arriba Chitoche Con ese ritmo, se mueven todos Este es el baile de tu canazo Se mueven todos Dejas el baile de tu canazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Se mueven todos Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado De tu canazo De tu canazo De tu canazo A todo el mundo Este baile es contagiado Y ahora todos Piensen así, 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 así Bailemos con el tuca, bailemos con el aso Bailemos con el tuca, 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 lazo La chona, la chona, la chona, la chona, la chona Todos la conocen con el áfodo de chona Todos la conocen con el áfodo de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y a rioba los bailes Y se compra una cerveza Y a rioba los bailes Y se compra una cerveza Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego Luego busca bailador Y la chona luego Luego busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar La boca la mochona Nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie se puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No me corte la chona Para la quebradita Y la chona se mueve A rioba que le toque Y ella baila de todo No camina en su trote La chona, la chona, la chona ¿Y en dónde está la chona? ¿Y en dónde está la chona? ¿Y en dónde está la chona? Por ahí está Tomándose una cerveza Ahí, 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 ahí Y la chona se mueve Y la chona se mueve Y la gente le grita No me corte la chona Para la quebradita Y la chona se mueve A rioba que le toque Ella baila de todo No camina en su trote Y ahora Llegó La chona se mueve La chona se mueve Y 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 la chica se bebe rico 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 Estamos en un sueño ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Y preparo un maíl como bien que se ve Más moliados, miren, ven a la distancia Las muchachas suspiran al verbo Se borró a la nera, el muñeco Todas las bailan el muñeco Todas las bailan el muñeco Los felices bailando con él Se puede crecer cuando no lo ve ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Saludos, saludos para el payaso, saludos para Sergio Pérez, para el donito del tiempo Amigos de la vida, Martín Cuarto ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¿Dónde se hará el muñeco? ¿Dónde se hará metido? ¿Hace un mes que no baila? ¿Dónde se hará perdido? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes que sale? Chihutuy Chihutuy Para 2023 Ya estaremos De menos mentarios Amigos de Chihutuy Un saludo con mi amigo Nevi Para Nevi y Saranta Cabal Un saludo Un amigo Julio A Julio Herrera A Julio Herrera Un saludo a mis amigos Esa canción se la dedico A los que creen el amor por siempre A los que aún dibujan estos corazones Con un te amo adentro A los de los nombres Esa canción se la dedico a los amantes Que no te fueron oídos de solos A ellos les le digo alcohol Dime cuándo cuida tu amor Dime cuándo vale amarse tanto Dime cuándo de comer o vestido Tu amor me da tanto Dime cuándo cuida tu amor Dime cuándo vale amarse tanto Dime cuándo de lloros y contigo Que tus amores quedan tanto Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que tus amores quedan tanto Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que tus amores quedan tanto Dime cuándo 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 Que me juzgo lo que yo me consigo De esos amores que duran tanto Que se lejen, que se lejen Que se lejen, que se lejen De esos amores que duran tanto Que se lejen, que se lejen Que se lejen, que se lejen De esos amores que duran tanto Llegó Y de los amigas le convierten Deja de mentirte, la puta cosa viste con él diciendo que era tu cielo Desde yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron Deja de mentirte, se me entiende tanto a mí que soy un caballero Eso no cambiará que yo llegue primero, sé que te va a ir bien, pero te quieres como yo te quiero Puede que no me haga falta nada, aparentemente era Agua y de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo el Instagram Lo que tú te hagas, para que yo vea como te hace bien, pero te hace mal Puede que no te haga falta nada, aparentemente era Agua y de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo el Instagram Lo que tú te hagas, para que yo vea como te hace bien, pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Saludos a mis amigos Saludos a mis amigos Saludos a mis amigas Saludos a mis amigas